¡Vámonos, recio plebada! Sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos Los Mafia desde la Netzo. Gracias, gracias a todos por todo el apoyo que nos están dando. Gracias por suscribirse, gracias por comentar, por compartir, por darle like. Muchas gracias a toda la gente. En serio, pues ahí tienen una tarea, plebes. Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores en este canal. Pues la neta es una bendición. Es una bendición también que a cada uno de los invitados de este canal le dejen un comentario bien positivo. Plebes, pues resulta que hoy estamos nuevamente en la clínica Betel, aquí en Culiacán, Sinaloa. Estamos en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí si gustan dejar o pedir información, porque tienen dos anexos, uno de hombres y uno de mujeres. Y pues ustedes háblenle ahí, si quieren encerrar a alguien, echarle la mano, con gusto los van a atender. Están disponibles 24-7. Hoy estamos, plebes, con una señorita que me da gusto, me da mucho gusto que se haya animado a, pues a jalarse a un podcast, porque anteriormente tuvimos a su hijo y nos contó la dolorosa vida que llevó teniendo una mamá adicta. Y pues resulta que la mamá está hoy aquí con nosotros. Sea bienvenida, señorita Zulema. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por animarse. Estoy contenta de estar aquí. Contenta porque cuando le hicieron el podcast a mi hijo, me quedé con la espinita y dije yo, estuvo bien que se lo hicieran. Y cuando me invitaron, dije yo, ah, ¿va la réplica o qué? Sí, no, porque muchos están conociendo su versión, pues, ¿me entiendes? Entonces, siento que la mía hace falta. Sí, y claro, oiga, que pues a él le tocó vivir la parte, pues, más difícil, por así decirlo. Pero usted, me imagino que trae muchas cosas que contar, aparte de lo que llegó a ser en la adicción y por qué hizo una vida. Pues hizo varios años, ¿va? En la adicción. ¿Cuántos años duró? Yo creo que fueron casi 20 años. ¡Venga, tú! Yendo y viniendo. O sea, estuve rehabilitada como ocho años. Fui cristiana, estuve en la iglesia sirviéndole a Dios, pero no era todo, pues, ¿me entiendes? Uno vive el proceso ese con Dios y se entrega a uno y Dios hace con uno su voluntad mientras uno lo permita. Entonces, yo solamente le servía, pero no dejaba de... Mis actitudes, mis malos juicios siempre me llevaron a hacer cosas que no debía de hacer, pues. Entonces, no me funcionó. Y dejé de ir a la iglesia. Mi matrimonio empezó mal desde que dejamos de ir a la iglesia porque íbamos los dos. Y sí estuvo como muy fuerte porque después de eso vino una separación. Y ahí tuve otra recaída. O sea, siempre las recaídas eran... Éramos juntos, pues, mi pareja y yo. Mi esposo, que era mi esposo. Eran juntos las recaídas siempre. Y unir y venir. Y la verdad es que sí estuvo muy difícil el vivir ese proceso juntos, pues. Era mi enfermedad la que me tenía ahí con él. Oiga, esto está bien interesante, ¿eh? Y claro que va a ser algo muy perrón si usted no los comparte. ¿Por qué una persona teniendo el camino de Dios, o sea, está yendo a la iglesia por tantos años? Dice que ocho años. Ocho años dedicándole el tiempo a la iglesia y todo eso. ¿Por qué decide recaer? ¿O por qué decide tomar la decisión de ya no ir? ¿Qué es lo que realmente pasó ahí que decides? No, ya no. Porque mis expectativas eran muy altas. Yo pensaba que al servirle a Dios y tener una relación con Dios y estar de la iglesia a mi casa, pensé que los problemas entre yo y mi esposo se iban a arreglar, que íbamos a vivir una vida, un matrimonio, que es lo que yo siempre decía, pues un matrimonio, atender mi casa, mis hijos, pero pasa algo. Mientras yo le servía a Dios y estaba con mi esposo, mis hijos más grandes vivían con mi mamá. Yo solamente tenía a mi hijo conmigo. A Edgar. Entonces, pues no era algo que yo necesitaba, pues. No se formó lo que yo quería, el matrimonio. Se puede decir que yo anhelaba el tener un matrimonio normal, pero yo no me hacía la idea de que mis hijos no estuvieran conmigo, pues. Ah, ok. Iba a la iglesia, pero le seguía doliendo esa parte de que sus hijos no estuvieran con usted. Sí, siempre lo vi como algo imposible, pues, de que mis hijos no estuvieran conmigo. Yo lo que quería era que mis hijos estuvieran conmigo, tener un matrimonio normal, una casa. Ser ama de casa nunca he sido ama de casa. Nunca he podido ser ama de casa, nunca me he hecho responsable de una casa, por lo mismo, porque desde que yo empecé a consumir a los 23 años, a los 23 años yo empecé a consumir y me separé de mi primer pareja. Ya tenía tres hijos, entonces, cuando yo me voy a trabajar fuera, yo, mis hijos se quedan con mi mamá. Mi mamá hizo lo que pudo por ellos, los cuidó, les dio mucho amor, pero no hubo reglas, no hubo que ellos, un ejemplo a seguir, nunca lo hubo. Entonces, todo eso me fue marcando a mí, pues, el andar fuera, el conformarme con darle lo que ellos necesitaban, pero nada más. Económicamente, lujos. Sí, pues, las necesidades, le cubría las necesidades a ellos. Yo, desde que decidí separarme de mi primer pareja, yo jamás le pedí nada. O sea, sí peleaba con él y dale, pero nunca, en realidad, yo me hice cargo de mis hijos yo sola, de mis tres hijos grandes. Y esa parte de que mis hijos se hayan quedado con mi mamá, pues, yo cuando ya empecé a trabajar, yo trabajaba bailarina. Mi hijo lo comentó. De hecho, me dijo, es que dije algo que tal vez no te vaya a gustar. Y yo me quedé como que, pues, ¿qué habrás dicho? Y me dijo, es que yo dije que tú fuiste bailarina. Le dije, no tengo problema con eso. No me da vergüenza. El primer paso es eso, reconocer. Sí, no me da vergüenza porque saqué adelante a mis hijos. Claro. No estuve con ellos, pero yo pensaba que cubriéndoles sus necesidades estaba bien, pues. Y entonces duré mucho tiempo sacándolos adelante yo sola. Y sí, sí me gustaba servirle a Dios. Me nacía a servirle a Dios. Me gustaba hasta ir a predicar y compartir la palabra de Dios. Me gusta. Entonces, sí, como que sí me enfrasqué en querer hacerlo, pero mi relación con mi esposo era que yo quería que él fuera cristiano y que fuera un esposo para mí. Entonces, uno se idealiza a las personas, pues. Yo me idealicé a mi esposo como un buen esposo que me pusiera atención. Entonces, a lo mejor él no cumplió con esas expectativas que yo tenía de parte de él, que yo quería para mí. Entonces, sí, se me hacía bien difícil el que él ya no quería ir a la iglesia. Y yo de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia y todo el día estaba en mi casa. Y así, pues, entonces, sí fue como que me separé de Dios rotundamente, sí, de que ahorita se me hace difícil hasta pedirle. No me siento, no me siento digna de decirle, ayúdame, porque siento que le fallé, pues. Le fallé, pues, ya me separé, volví a recaer yo, pero ya recaí. Muy fuerte. Sí, porque la recaída fue emocional. El problema de la adicción es como que dejas de consumir y si ya no quieres, no consumes. Pero en lo emocional, yo estaba mal, muy mal, muy mal estuve. ¿Por qué? ¿Por la separación? Por mi esposo. ¿Tenía mucho apego a él o...? De más. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que tenía mucho apego a él? ¿Él la apoyaba en todo o por qué razón? Yo pensaba, yo estaba enamoradísima de él. Enamorada de que, ay, no, no. El papá de Edgar. El papá de Edgar. Yo estaba muy enamorada de él. Yo pensaba que estaba enamorada de él y que lo amaba muchísimo. Pero a mí esa parte de que mis hijos no estaban conmigo, no me permitía ser feliz. Y aparte de que él tiene un carácter muy diferente al mío. Pero yo lo miraba como una figura paterna a él. Si él me regañaba, a mí me gustaba. Aunque no hubiera razón. No, sí, sí había razón. Sí había razones a veces porque, pues yo fui bien, como bien voluntariosa. Yo quería hacer mis huevos. Siempre me quería salir con la mía. Porque de hecho, de niña, nadie me dijo, haz esto así, no vayas para allá, vente para acá. Esto no se hace, esto sí se hace. Yo me crié como un animalito. ¿Por qué los papás de usted no tenían la batuta esa? ¿O simplemente usted, aunque ellos le dijeran que estaba bien, que estaba mal, usted decidía aún así? No, lo que pasa es que yo crecí con mi mamá nada más. Mi mamá y mi papá se separaron. Mi papá se quedó en Mazatlán con otra familia. De hecho, el que yo pensaba que era mi papá. Porque a los 11 años me enteré que no era mi papá. Y realmente mi papá nunca lo conocí. Hasta la fecha no lo he conocido. Entonces, esa parte me marcó. Yo siempre decía que me llamara la atención, que me dijera, no hagas esto. Esto se hace así. De hecho, a mí, yo cuando comparto, me toca compartir, por decir, el programa donde estoy en Narcótico, yo me toca compartir y toco el tema de papá y yo no puedo tocar ese tema. Entonces, yo a mi esposo, yo lo miraba como una figura paterna. Yo deseaba que él me abrazara, que me diera un beso. Y él fue distante, frío. Viví bien difícil la parte de esa de la relación, porque yo lo idealizaba como un papá. Yo quería que él siempre me estuviera poniendo atención. Quería su atención. Pero entendí que es parte de mi enfermedad, que no era él. No era él que me quería hacer daño. Pues el daño yo ya lo traía. Usted crece con un padrastro y no tiene recuerdos de otra persona que estuvo con su mamá. No, nomás mi padre. Siempre él. Sí, nomás él, porque de niñas, en la niñez de nosotros, de mí y de mis hermanos, tengo dos hermanos. Yo soy la única mujer y la más chica. Nos íbamos a Mazlán a pasar vacaciones, saliendo de la escuela nos íbamos. Las vacaciones largas, las vacaciones cortas y cosas así. Entonces, para mí, siempre me trató como su hija, aún sabiendo. Entonces, cuando yo me entero que no es mi papá, ya entrando a la secundaria, yo ya no quise ir a Mazatlán. Ya me quedaba aquí en Culiacán y así. Pero ya pasaron muchos años y mi papá venía para acá y ya me quería dar como que ese, ay, mi güerita, y me besaba, y me abrazaba. Y yo sí sentía así su cariño, pero sí sentía así como que, ay, no es mi papá. Y ya me sentía diferente. Yo pues ya no me sentía como realmente que era, que según era mi papá. Entonces, y pues mi mamá nos crió sola. Mi mamá trabajaba de ocho de la mañana a ocho de la noche. Nos dejaba con una tía encargada. Crecí rodeada de cinco primos y mis dos hermanos. Para mí es bien difícil relacionarme con mujeres. El adaptarme a convivir con mujeres se me está haciendo difícil porque ahora, al día de ahora, lo estoy trabajando. Con las compañeras del grupo, con las personas con las que trabajo. Pero, pero rodeada entre cinco varones y mis dos hermanos. Que prácticamente, yo tengo, sabes que tengo, los recuerdos los tengo muy, como que bloqueé. Bloqueé esa parte. Bloqueé la parte de mi niñez, sí. Porque me lastimaban, pues. Porque me sentía, siempre estaba triste. Esa soledad que yo sentía. Que sentía la necesidad de que alguien me pusiera atención. Mi mamá hacía lo que podía por nosotros. Porque yo, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Mi mamá sola. Me puso como que una pauta, mi mamá. Por ese lado, pues. Pero sí me hizo mucha falta. Yo, los únicos días que yo recuerdo de mi niñez, que era bien feliz, eran los miércoles, porque mi mamá descansaba. Yo me acuerdo que, que salía a la calle a gritar, que mi mamá, que era miércoles y que mi mamá iba a estar todo el día conmigo. Era el día que yo me iba peinadita, que yo me iba bien comida. Porque, como nos criamos, ya después ya no quisimos ir para con mi tía porque, por problemas que, problemas que nos ocasionaron que, cosa que yo pasé que yo nunca le conté a mi mamá por no hacerle daño. Yo ya no quería ir con mi tía y nos quedábamos en la casa. Y yo, mi mamá me ponía, me enseñó a hacer arrocitos, frijolitos. Y me ponía una silla en la estufa y yo hacía la comida. Para mis dos hermanos y para mí. Y teníamos unos vecinos enfrente que eran un montón de niños así. Y todos se iban para la casa y convivían con nosotros. Eso recuerdo yo de mi niñez. ¿Su mamá vive todavía? Sí, gracias a Dios. Y está bien fuerte mi mamá. ¿Nunca le ha contado todavía? Una vez le di a entender, porque ella me preguntó que si por qué es. Que si por qué me portaba, por qué era así yo. Ella me interrogaba así como, pero por qué eres así. O sea, bien guachona, bien... Me puse como un caparazón para que nadie me hiciera daño. ¿Rebelde? Muy rebelde. Ingobernable. No me gusta ser... Ahorita estoy como que trabajando en todo ese rollo. Pero siempre fui... Pues ya me convertí en alguien que no quería ser yo, pues. Yo no quería que me dijeran nada. Yo pensaba que todo el mundo me quería hacer daño. Pero mi mamá está bien fuerte. Han pasado muchas cosas en mi vida que me ha puesto la pauta ella de permanecer. Mi mamá es cristiana. Muchos años tiene siendo cristiana y ella siempre está bien. Siempre está bien. Ella, ante los problemas, ella no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Me puenteo mucho eso porque mi mamá está así también. A pesar de todas las cosas, siempre su comentario es algo positivo. Siempre. Y todo, todo se va a poder y todo va a salir bien. Sí. Dios pone en los medios. Esa es su frase. Dios pone en los medios. Ella es fiel creyente en Dios porque ella, de hecho, ella me dice que Dios está haciendo conmigo lo que ella tanto tiempo le pidió. Mamá oraba en la iglesia a grito abierto. Me tocó verla y escucharla. Cómo ella pedía por su hija adicta. Todos los hermanos de la iglesia en oración por mí. Porque Dios cambiara mi vida. Pero fueron muchísimos años. Ella me llevaba a la iglesia y yo me salía y fumaba y me metía. Pero la semillita iba quedando en mí en ver cómo Dios le respondía a mi mamá. Yo decía, entonces sí es cierto que existe. Se me fue quedando la semillita, pero después de haber pasado así como que mi niñez muy dolorosa. Sentí, en una de esas que yo le acompañé a la iglesia, yo sentí que Dios existe. Porque era de que yo iba a la iglesia y, venga para acá, hermana. Así, que Dios me hablaba por medio de los ministros. Me decía, ven para acá. Y dice el Señor que te tiene algo preparado. Y yo me quedaba así como que, ¿y qué Señor? Y ya poco a poco me fui entendiendo cosas. Se me quedó la semillita. Y después de tantos años, porque pasaron muchos años para que yo pudiera ir a la iglesia y servirle a Dios. ¿Por qué decide usted probar la sustancia? ¿Y qué sustancia fue? La primera que yo probé fue la marihuana. Iba empezando a trabajar de bailarina. Trabajaba yo con un equipo. Eran dos muchachos. Y hacíamos un show. Los tres hacíamos show en las pasarelas y así. Yo empecé con ellos. Entonces, yo miraba... Yo no conocía lo que era nada. Yo no sabía qué era la marihuana, la cocaína y todo eso. Sí sabía porque cuando viví con mi primer pareja, yo miré muchas cosas ahí. Miré entre la adicción, brujería, miré... ¿Brujería? Prostitución. ¿Por qué? ¿Él se dedicaba a eso o qué? No, la familia se dedicaba a eso. ¿De él? Sí, de él. Y ahí me tocó ver a mí. Tenía 15 años cuando yo me fui con él. Salí huyendo, pues. Y me fui con él a su casa. Y ahí miré muchísimas cosas, mas no las practiqué. Yo miraba a un primo que se inyectaba. Yo lo miraba en la jeringa y decía yo, ay, ¿qué estás haciendo? Vete para allá, no estás aquí. Y yo, ah, bueno. Pero de 15 años yo no sabía qué era lo que estaba pasando en mi vida. Pues, yo lo único que quería era no estar sola. Y una de las cosas que tenía esa familia, que siempre estaban todos ahí en su casa. Pues, yo en las mañanas, antes de irme a la secundaria, yo ya andaba de novia con él, con el muchacho. Y yo me iba a su casa todas las mañanas. Y desayunaba. Y convivían todos en familia, que era lo que yo siempre quise. Y eso me gustó de esa familia, que todos desayunábamos juntos. Y de ahí me iba a la secundaria yo. Pero cuando ya me fui a trabajar yo de bailarina y ese rollo, yo miraba al muchacho que iba con nosotros, que era el que cargaba las cosas y todo ese rollo. Él fumaba mota y me dijo, ¿quieres? Y yo dije, no. Y me dijo, te vas a poner bien chilo, vas a trabajar bien a gusto. Porque yo subía, pero me daba mucha vergüenza. Yo no quería salir en lo que era una tanga. Y yo me tapaba así. Pero hacíamos un show como que familiar, pues normal. Y la probé. Hijo de su madre. El efecto, el hacerme olvidar todo. El vivir el momento en que la fumas y todo está bien, no pasa nada. Acuerdo que me miraba en el espejo yo y sentía que el espejo se me venía así. Y me gustaba, pues. El estarme maquillando enfrente del espejo y el ponerme las botas, el ponerme ya la... Sí me entiendes, ya me sentía otra. Ya no era yo. Ya no era esa niña avergonzada. Ya era como que, ah, a lo que iba, pues. Ya empecé a trabajar sola. El show que hacíamos ya lo hice yo individual. Ya empezaba yo a trabajar y fumé marihuana y fumé marihuana. Y ya empezaba que se me estaba bajando el avión y me tomaba una cerveza. Y, pues, me ponía bien a gusto, pues. Lo combinabas. Lo combinabas. Todo el pasado, pues. Sí. Que realmente ese resentimiento que traías era lo que te hacía sentir mal. Sí. Al probar, dices, ay, güey. El olvidarme de todo. Y el vivir solamente el presente, pues, a lo que yo iba. Que era, yo lo único que quería era trabajar y ganar dinero para mis hijos. Que no les hiciera falta nada. Que no anduvieran batallando en la calle. Y yo, todo lo que yo agarraba era para mi mamá. Todo así, mamá, te mandé tanto. Y mamá, me acuerdo que me decía, hija, gasté esto, pagué la luz. Porque yo le puse teléfono para estar comunicada con ella. Le dije que pusiera una barda en la casa para que no se le salieran los niños. Le ayudé como que a levantar un poco la casa. O sea, prácticamente todo lo que yo agarraba era para ella. Y ya poco a poco fui avanzando. Pues ya me sentía yo diferente. Pues ya sentía que todas las podía. Ya sentía que nadie me podía hacer daño con una dosis en la cabeza. ¿Era mota nomás? Mota. Después empecé a tomar. Después llegó el perico. ¿Perico? Después de cuánto tiempo. ¿La cocaína? Pues no pasó mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa. A mí, toda la droga me gusta. Toda. La que me pongan me gusta. Le digo yo, pero las consecuencias que me llevaron fueron muy graves. Como el estar a punto de perder a mis hijos. Porque mi mamá llegó un tiempo donde me los quiso pelear. Que dijo, no, es que tú no puedes con ellos. No, pues imagínese su mamá pegada a Dios y ver eso. Y ver que ya no puede hacer nada por usted más que dejárselo en la mano de Dios. Pero también no les hagas daño a mis nietos. Sí. Pues véngase, te lo voy a quitar. Fue una cosa así como que bien tranquila para empezar. El problema, realmente el problema. O sea, yo desde que empecé a consumir marihuana, pues ya empezó mi problema. ¿Por qué? Porque la adicción va avanzando. Pues es algo que no se queda en una sola. Pues ya de una vas a otra. Entonces, miren, realmente el problema mío cuando ya empezó fue cuando ya empecé a consumir cristal. Después de muchos años. ¿Hace cuántos años? Bueno, ¿cuántos años tenía usted que empezó a consumir? El cristal yo lo empecé a consumir. Mi hijo, cuando mi hijo tenía, estaba chiquito el que, tengo un hijo internado aquí yo. Mi negro tenía, pues acababa de nacer. Ahorita tiene 17 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que 17, hace 17 años probé el cristal. ¿Por qué? ¿Por qué lo prueba? Le hablaron muy bonito. Porque una amiga, una amiga me lo, me la ofreció. Me dijo, ay, yo la miraba, boom, bien activa y agarrando un billetón. No, y aparte, sinceramente, en el negocio que andaba usted, de todas las sustancias pasan a las narices, así los miras. Y pues me imagino que fue muy fácil. Sí, sí, o sea, ni la pensé. Pruébalo, dame. ¿Fumado? Fumado. Siempre lo fumé. Sí, y ahí fue cuando como que detonó. Pero ya había trabajado muchos años, pero ahí ya no, duré un tiempo trabajando, pero llegó el día en que yo ya no pude trabajar por estar consumiendo. Ya no me gustaba, ya no era la misma, pues ya siempre andaba como que paniqueada. Si andaba en la pasarela y si entraba alguien así como, como vestido de guacho o algo, ya, ya volteaba yo y me paniqueaba y me bajaba de la pasarela y, y en el, pues sí, estábamos en el camerino y el foco y fumando y nos cachaban y nos corrían. Ya nos íbamos a otro, trabajé, por decir, aquí en Culiacán trabajé mucho. Yo trabajé mucho tiempo fuera por el, por, por el rollo ese de mis hijos, pues, para que ellos, para que ellos no, no para que no supieran, sino para que no me vieran, pues, en ese, en ese, en ese rollo. Y para, no, no, sí, sí, que no la vieran y que usted dijera qué vergüenza que mis hijos apreciaran eso. Ellos sabían, pero no me miraban. De hecho, yo cuando iba para mi casa y así, yo iba normal, o sea, siempre me ha gustado vestirme así con los pantalones aguadotes, así, y así me iba yo, así salía yo de la casa, o sea, siempre me gustó vestirme así bien, como, como con los chorcitos y así, pero ellos, siempre me miraban que llegaban en taxi, nunca me llegaban con uno, con otro, con otro, no. Siempre, siempre, en mi casa, yo a mi taxi, de, que me llevaban del trabajo y que me iba y así, pues, pero sí era muy poco el tiempo que yo convivía con ellos. Yo pensaba que con verlos media hora, una hora y estar con ellos ahí, pero yo ya no podía estar ahí, ya necesitaba estar consumiendo. De hecho, llegué a consumir en mi casa. Estuvo bien, 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 bien cruel porque todavía no tenía yo a mis hijos, a los chiquitos, que son, son dos, es Edgar y la niña, tengo una niña de ocho años. Y ya llegué a consumir yo en mi casa, con los niños ahí, que váyate a la escuela. Ya me quedaba yo consumiendo y consumía en el baño. Y hasta que escondía yo el foco y ese rollo y a mi hijo que jalaba la toalla y que se caía. Y ellos bien niños, pues, nunca me dijeron, ay, que te drogas, no. Siempre lo vieron como muy natural ellos. Pero sí, sí les hice mucho daño por ese lado. Los hijos que recibieron más el daño psicológico, ¿quiénes fueron? Yo creo que todos, hasta la niña. Tuve muchas, muchas, como muchas facetas de mi vida que, por decir, estuve limpia, recaía, fui de casa porque ya, yo siempre, por decir, cuando estaba con mi esposo y consumíamos los dos, ya sea que él me internaba o él se iba a internar y ya me quedaba yo y los niños con mi mamá. O sea, yo nunca estuve, realmente nunca estuve con ellos. Nunca estuve con ellos. Porque después de la droga de impacto que fue el cristal, yo conocí a mi esposo, a mi segundo esposo. Y me fui a vivir con él. Luego, luego me fui a vivir con él. Y mis hijos se quedaron con mi mamá. Entonces, entre que el papá no les daba y yo, pues, no trabajaba, nunca trabajé yo estando viviendo con mi esposo. O sea, que prácticamente me desentendí de ellos. Mi mamá se hacía cargo de ellos. Tengo muchas, muchas, muchas facetas de mi vida en que no recuerdo yo. Que mis hijos me dicen, ah, mamá, ¿te acuerdas? Y yo, no me acuerdo. O no la quiero recordar. Yo creo que es eso. Porque, sí, definitivamente. Porque ellos pasaron cosas en mi casa, pasaron cosas muy fuertes en mi casa. Que yo realmente no las he querido enfrentar. ¿Por qué? Porque me duelen. Porque no puedo, no puedo platicarlas abiertamente con ellos. Que yo sé que pasaron, ¿entiendes? Entonces, yo no puedo sentarme y platicarlo con ellos. Cómo fue, cómo pasó, qué te hizo, qué te hicieron. Yo muchas cosas me he enterado por mi mamá. Que con mi mamá me cuesta mucho trabajo entablar una conversación de esa. A mí me enciende, me pone muy mal el que mi mamá me diga, oye, ¿pasó esto con tu hijo? Así, así. Ay, no, no me diga. Sí, pues, hoy que regresan los sentimientos, ¿lo sientes diferente? Sí. ¿O los sentimientos nunca desaparecieron en ti cuando estaba en la adicción? No, siempre estaban ahí. ¿Sí? Siempre estaban ahí. Yo el rato, el momento que no lo vivía, era cuando yo estaba consumiendo. Siempre quería estar drogada. Sí, para no sentir. Con lo que sea, con lo que sea. Si era marihuana, si era cristal, si era perico, si era cerveza. Había días en que yo estaba, por decir, en mi casa. No, yo prefería vivir lejos de mi casa. Yo no quería vivir en la casa de mi mamá. Nunca quise vivir en la casa de mi mamá. Porque siempre, cuando yo no vivía en la casa de mi mamá, yo siempre tenía la manera de estar consumiendo. Hasta caguameando y, ¿sí me entiendes? Caguameando, fumando mota, el cigarro. Y estando en la casa, pues, ya sea que me hacía como que limpiaba. Pasaba, pasaba el tiempo nada más. No vivía, pues. Nada más sobrevivía. Nunca, nunca traté de vivir la vida. Siempre evadiendo todos mis sentimientos, evadiendo mi dolor, evadiendo tantas cosas que, que digo yo, ay, si hubiera estado, si hubiera estado ahí no hubiera pasado. Pero también, pues, a veces me pongo a pensar, no sé qué pasaba por mi cabeza al momento de que yo no quería estar con mis hijos. Porque la realidad de eso era, yo les sacaba la vuelta a la responsabilidad de estar con mis hijos. Yo no quería esa responsabilidad. Yo decía, con mi mamá están bien. Con ellas están bien y siempre van a estar bien. Yo sentía que mi mamá era como la cobertura para ellos. Que si yo estaba ahí, yo les iba a hacer daño a mis hijos. Porque siempre estaba enojada, siempre estaba toda estérica. Ah, como enfadas, sácate de aquí. No todos pasaron la misma secuencia de vida, el mismo maltrato. Sí fue como para cada uno una experiencia diferente. Cada quien tiene su versión de la vida de su mamá. Como mi hijo, como Edgar tuvo su proceso conmigo, todos la tienen. Todos pasaron diferentes facetas de mi vida. El más grande, consentido por su papá. El que tiene 28 años. Se me acaba de recibir en Mercado Técnico Internacional. Tuve la dicha y bien agradecida con Dios porque pude estar con él en su graduación limpia. Cuando siempre estuve, el proceso de su escuela, él solo empezó a trabajar, trabajaba y estudiaba. Tiene una pareja, mi hijo, de este... Él con 50 pesos a la semana, en la prepa, él iba y venía, hacía tareas. Siempre bien centrado él. Siempre bien centrado en lo que él quería y en lo que logró. Tiene su departamento. Es mi hijo Martín, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. El que siempre me ha dicho mis verdades en la cara. El que siempre me ha dicho, tienes que hacer esto y no hagas esto. Yo le quise decir, no, es que estoy bien, no estoy consumiendo y que no sé qué. Esperó que pasara una semana y me dijo, no, tú sigues consumiendo porque estás igualita. Así pues, ay, Dios. No podía esconderle nada a él. Fíjate qué huevos ha de haber tenido o tiene, Martín. Sí. De de... Pueden haber muchas cosas dentro de él que hacía como que no pasaba nada. De enfrascarse en su preparación en vez de darse cuenta o hacerle caso a la realidad. Porque imagínate tú como un caballo viendo la preparación y lo que él quería. Mira, tú acá toda flaca, toda palachingada, los hermanos también sufriendo. Yo así. ¿Por qué? Porque si volteo para acá, voy a sufrir. Y si volteo para acá, también mejor, derechito. Me imagino que eso tuvo que hacer. Y no es que esté mal. A lo mejor es lo que le tocaba. Lo que le tocaba realmente hacer porque no quiero imaginarme qué hubiera pasado si se hubiera enganchado de los verdaderos problemas que estaban pasando en su casa. Sí. siempre recibió siempre recibió rechazo por parte de su papá, de sus amigos. Era el jotito de la cuadra. cuando estaba en la prepa yo andaba más o menos así como dejaba de consumir pero era igual. O sea, no, no era. Sí, sí, sí lo defendí muchas veces en la prepa que le decían cosas y que iba yo y no te metas con él. O sea, bien guachona y yo siempre lo defendí. Siempre lo apoyé en lo que él quería. Que él quería ponerse un pantaloncito apretado y mi mamá se lo escondía, se lo tiraba y yo se lo arreglaba y yo se lo da. Yo me las, ¿cómo se dice? O sea, siempre estuve que, no, pues póntelo. Si a ti te gusta, póntelo. Fue emo, cosas así pues que viven los plebillos y él y en todos esos procesos yo estuve con él pues yo siempre lo apoyé en ese aspecto pues. Pensaba yo que con eso y con eso con eso me sentía cerca de él pues el proceso que él vivió con su papá de rechazo porque es porque es gay pues. Él sufrió mucho rechazo de su papá. Hasta la fecha ellos no tienen una relación él y su papá. Que él es de los tres primeros hijos. Sí, el segundo de los tres. Ok. Y pues logra lo que él quiere. Él maquilla, él peina, él cose, él... lo que le gusta hace. Martín, ¿qué se llama él? Martín Llamas. fue reina, reina gay, fue hasta México a ser jurado de un concurso. No, no, me... bien sorprendida de él. Felicidades. La verdad que y es el que y y no te y si mi, tu papá, déjate de tu, déjate de ese hombre, o sea, el papá de mis hijos, del Edgar, déjate de ese hombre, te está haciendo mucho daño y no te ves cómo estás. Y yo, pero es mi esposo defender algo que yo sabía. Porque yo estaba consciente que me hacía daño estar con él. Yo estaba consciente en el que no tenía manera de avanzar, de salir de donde mismo. No me dejaba trabajar porque decía que las mujeres que trabajan luego empiezan a andar de pájaras, cosas así. Bien machista, pues, un hombre muy machista. Y siempre me dijo él, pues, que sí, que estaba haciendo ahí. Nos casamos por la iglesia y él me apoyó a pesar de que no estaba conforme con la vida que yo llevaba con él. Él le tocó maquillarme, le tocó como que irse conmigo a la iglesia, estuvo conmigo en ese proceso a pesar de que no estaba de acuerdo en que yo viviera esa parte de mi vida. O sea, y me quedo yo como hasta donde él, hasta donde él quiso estar conmigo, pues, aunque sabía que él no quería, que él quería que yo saliera adelante, me dijo, tú puedes salir adelante sola. ¿Tú crees que siempre hay una estrellita en todos los hijos que tiene alguien? Sí, siempre, siempre, él es. Y sus hermanos, a pesar de que pasaron una niñez bien diferente, todos los procesos, todos los procesos diferentes, pero ¿sabes qué? Ellos se quieren, ellos se apoyan, o sea, digo yo, entonces, algo hice bien al momento en que no se rechazan uno al otro, porque son tres hijos adictos que tengo, el más grande, el tercero, que sigue de Martín, y Javier, que está aquí. Ese es mi negrito favorito, le digo. ¿Te llegaste a drogar junto con tu hijo? Marihuana, pero yo los mandaba que me compraran hielo, a mi hijo, que es el que está aquí, que es más alivianado, que le vale gorro, es bien tremendo, mi hijo. A ver, ¿cómo es eso? Qué locura, la neta, pero ¿cómo es que te nace decirle, hijo, ve al punto? No, con el más grande, tengo una relación así como más llevadera, eh, que tú, dame para un gallo, y ando bien malilla, y si yo en ese momento tengo dinero, yo veo la manera para que, ve, cómprate, porque sé lo que es andar malilla. A él, cuando yo andaba, que mal emocionalmente, él andaba en moto, y llévame a comprar un gallo, no, tómpate el rollo, ya vas a empezar, cuando yo estaba limpia. No, nomás va a ser un gallo, llévame. Y me llevaba a los parques a fumar. Ya me regresaba para la casa. Pero ya sabía que al fumarme un gallito, poco a poco ya iba a ir consumiendo más. Entonces, vivía, mi hijo vivía esa parte porque él ya sabía que al momento de yo fumar marihuana, yo ya iba a recaer. y sé que no lo hacía con agrado. ¿Y por qué decidías irte a quemar un gallo después de estar limpia? Porque, por los problemas que tenía con mi pareja, pues. ¿No los enfrentabas nunca con él? Me quería desquitar, no porque estaba loca. ¿Cómo? Él decía que yo, o sea, si yo le reclamaba algo, si yo le decía es que necesito que me pongas atención. Ah, estás loca tú, ya vas a empezar con tus tonteras. ¿El adicto? Sí, el adicto. ¿Consumía en ese momento? Sí, como te digo que hay muchas facetas de mi vida que no recuerdo así. te platico como que esporádicamente las cosas, ¿así me entiendes? No te puedo platicar una secuencia de mi vida, es que hice esto, después esto, después esto, porque no la tengo. Yo recuerdo cosas y digo, ¿dónde estaba yo? ¿Vivía allá o vivía acá? Con mi mamá nunca quise vivir, pero sí estuve un tiempo como que con ella y después me salí y me fui a rentar. Pero yo siempre que me iba a rentar o me salía de la casa de mi esposo y así, era de seguro que yo iba a recaer porque por eso me salía de mi casa, porque ahí no tenía la libertad para drogarme. A mi negro, Javier, le decía, hey, es que va a venir un amigo, ve, cómprame un globo. Y se iba y tardaba un montón de horas y ahí iba a buscarlo yo, hey, ¿qué onda? Pues yo vi a Malilla, ah, aquí lo traigo, ten, hombre, cómo enfada, y ya me esperaba que se saliera y ya fumaba yo en el cuarto, en la casa. Pero él sabía que era para mí. Hace días, hace poquito, dice, ah, me acuerdo cuando me mandabas a comprar un globo y me decías que era para tu compa. Y yo, no, no, era para mí. Siempre he sido bien abierta con ellos, siempre he sido, nunca he querido tapar el sol con un dedo con ellos, siempre he sido como soy, siempre he sido, si andaba consumiendo, estaba consumiendo, a mí me valía gorro de que no me les ponía que me vieran ni nada, pero ellos sabían que yo estaba consumiendo. Y ve a la tienda a comprar algo para que se fueran. Ah, al rato vengo, ya sé que vas a fumar. ¿Qué sentías tú en ese momento? Nada, lo único que quería era drogarme. Tristeza, soledad, amargura, mucha amargura. Por mucho tiempo viví muy amargada, o sea, que nada más la droga me sentía, con una dosis en mi cabeza me sentía viva. Sentía que era yo. que no me gustaba ser yo, porque no me gustaba. Me odiaba, me miraba al espejo y lloraba. Te decía, hija, tu puta madre, no vas a cambiar. Dímelo, dímelo, cuéntame. Así como, mirándome al espejo y, hija, tu puta madre, no vas a cambiar a la verdad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo mirándome al espejo. Mucho coraje, me miraba en el espejo y, oh, no toleraba verme. ¿Por tu apariencia física? Por mi apariencia física y por lo que traía adentro. Quería ser diferente, quería ser una mamá para ellos y no podía, no podía ser una mamá, sentía que el tiempo pasa y no se recupera. Yo anhelaba a mandarlos a la escuela, a darles de comer, nunca lo hice. Ellos solo se rascaron con sus propias uñas siempre. Como mi Josué, el tercero de mis hijos, también recibió el rechazo de su papá cuando yo estaba embarazada, me quiso, me traigo un navajazo aquí en la pierna, de hecho, de que me quiso picar, me quiso picar la panza y lo que hice yo fue meter la rodilla y me dejó la navaja así encajada. La navaja quedó así, poño, haciendo así. Y ya me la, yo no sentí en ese momento, nomás me hice así, me hice así, me quité la navaja pero yo le traía una pluma y yo se la encajé aquí. Él me enseñó a defenderme a punta de putazo. El papá de mis hijos, de mis tres hijos más grandes, me pegaba porque andaba de puta, decía. Y me decía, bueno, ¿qué ando de puta? ¿Qué es eso? A los 15 años. Yo no sabía qué era andar de puta. Yo no sabía qué era meterte con uno y con otro. Yo no sabía realmente. Ahí fue donde digo que fui conociendo muchas cosas, entre ellas los golpes. Me trataba muy mal. Y yo decía, ¿por qué me trata así? Pero era algo que yo quería estar con él. Yo me iba enojada, yo me iba enojada de mi casa, de su casa, a mi casa y yo al tercer día ya quería estar ahí otra vez con él. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón que si sabes que es muy malo estar con esa persona, decides volver ahí? Era algo bien fuerte, era una necesidad. ¿Por qué? ¿Te daba algo? No, me pegaba y me decía que me amaba. Es un rollo ya muy... Muy enfermo. ¿Cómo se le dice? ¿A psicópata? Sí. Con que él me dijera, es que yo te amo. Uy, me iba en el viaje otra vez. Ahí no consumías nada. No, nada, nada. Yo de mis tres primeros hijos no consumí absolutamente nada. Un cigarro, fumaba de vez en cuando y así como que le hacía el fuchi porque no sabía. Entonces, ahí yo no... De mis tres hijos estuve limpia. De Martín, José y Ariel estuve limpia. Nunca, nunca me consumí nada. Pero de ahí para real, cuando ya empecé a consumir, de mi hijo consumí los nueve meses. Crista. ¿En el embarazo? ¿A los nueve meses? Todo el embarazo consumí de él. A la bestia. De mi hijo Edgar también consumí. Consumí hasta heroína. A mi hijo, yo pensé que no me lo iban a entregar. Mis tres hijos primero los tuve, me lo entregaban y ya me iba. A mi negro también lo tuve. A mi negro siento yo que es uno de los más afectados de todos. porque los tres para acá, bien o mal, tienen su papá. Los dos que le siguen tienen a su papá. Y él conocía a su papá Cepi y a su papá Edgar. Bien desubicado. Y su papá con su papá se llegó a comunicar por Facebook nada más. Su papá es de Peñasco. Yo fui a trabajar a Peñasco y me vine embarazada. Y fue cuando empecé a consumir. Cuando ya estaba embarazada de él. O sea que sí, tiene 18 años. Sí, 18 años empecé a consumir cristal. Y ya todo lo embarazo. Como iba empezando, no, pues bien machín. Me sentía bien a gusto, yo fumando y yendo para la casa. Yendo un ratito y para atrás y si me entiendes. Pero llegó el día en que ya ya lo único que yo quería era fumar y fumar y fumar y fumar y ya. Después de cuánto te das cuenta, esta pregunta siempre la hago porque todos tienen a cierto tiempo de decir de aquí para adelante ya comenzó puro sufrimiento. ¿tú después de cuánto tiempo te das cuenta que ya güey no hago nada más que estar pegada en el foco? No pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo después de que yo empecé a consumir cristal. Yo que me acuerdo que empecé a consumir cristal, yo ya no paré de consumir cristal. ¿Los nueve meses de embarazo los tuviste bien felices? O sea, estar yendo y viniendo. lo disfrutaba. Sí, lo disfrutaba. ¿Nace y? Nace y sigo consumiendo y ella se queda con mi mamá y con mi hermano. Mi hermano fue como, mi hermano fue el que me lo navegó a mi hijo. Pero se convirtió en algo bien tremendo mi hijo. A mi hijo han estado a punto de matármelo. Me lo han entregado. ¿A Edgar? No, a Javier. Me lo han entregado a punto de, o sea, casi muerto. Me lo han levantado, me lo han tabliado. He pasado muchas cosas muy fuertes con él que a pesar de todo, fíjate, estoy agradecida a Dios porque lo más fuerte que me ha pasado con él y lo más doloroso ha sido ahora que estoy limpia y que he tenido la manera de, ¿qué hubo? ¿Cómo le hacemos para que me lo entregues? No, que se lo vamos a tirar por ahí, nomás me dices ¿dónde? Son horas de sentirme impotente, de no saber qué hacer. cuando yo estuve internada porque yo estuve internada aquí en el femenil, seis meses, en ese lapso de seis meses que yo estuve internada, a él lo levantan. yo un día me levanté bien inquieta y necesitaba saber de él, necesitaba saber de él y yo decía ¿por qué me siento así mi hijo? ¿dónde estará? ¿y cómo le hago para que se lo lleven a internar? y yo así adentro en el Betel y a los días va mi hijo a visitarme y me dijo que lo habían levantado y que le habían pedido pues entre un tío mío, mi tío fue el que estuvo ahí, mi tío es como que mi tío favorito, mi tío Gustavo porque él lo adoro yo, fue el que me cuidó cuando estaba niña, pero él siempre, me acuerdo que él siempre estuvo con nosotros y fue un tío que nunca me puso una mirada maliciosa, nunca sentí nada feo de parte de él, que cuando yo estaba niña me cuidé, andaba bien escamada por ese lado porque sí tuve, sí pasé algo muy fuerte, no me violaron, pero sí pasé cosas con primos. Y él siempre estaba ahí con nosotros y él jugaba con nosotros, lavábamos el piso y nos tiraba de un lado a otro a mí y a mis hermanos, estaba bien, estaba bien loco pues. Él también era adicto, pero tiene muchos años limpio él, muchos años, que yo me acuerdo que yo estaba niña y él me traía para arriba y para abajo cuando él tomaba, tomaba vino y yo me acuerdo que andaba con él para arriba y para abajo y ahorita no vamos güera y no te debo y te güera y era mi tío, vamos a cenar güera y era mi tío, mi tío favorito simplemente por el hecho de que estuvo conmigo en mi niñez y tengo muy bonitos recuerdos de él, lo adoro yo. Fue como esa imagen paterna que quisiste tener. Sí, sí, mis hermanos siempre fueron muy secos conmigo, muy así, muy, pues también traían sus cosas. eso es algo que tengo que resaltar, que hay que ser un poquito hepáticos, no hay que juzgar a la gente que se anima a contar su verdadera historia, pues, porque todos en esta vida cometemos errores, todos cometemos errores y el por qué los cometemos, todos tenemos un pasado feo, bonito y no tan bonito, que la vida no es color de rosa como te la pintan, se sufre mucho, algunos somos más fuertes que otros. Sí. Mentalmente cada quien decide lo que queremos hacer. Sí, yo la verdad yo admiro por decir mi hijo Martín que no consume, que ha salido adelante y él tiene una manera tan bonita de ver la vida. No, es que yo busque ayuda, es que yo veo cómo le hago para salir adelante y nunca consumió, nunca consumido, o sea, siempre bien enfocado en lo que es y yo lo que me puedo pensar, bueno, ¿cómo le hace la gente que no consume? No sé por qué, o sea, yo, ¿cómo te digo? ¿Que no consume qué? Que no consume droga y que ha pasado. ¿Ninguna sustancia? No. ¿Y alcohol? De vez en cuando, que yo lo veo así que va con sus amigos, tiene muchísimas amistades, mi hijo, muchísimas amistades y buenas amistades tiene y que se toman la foto que una cerveza, pero yo nunca lo he visto ni borracho, nunca lo he visto tomado. Él se viste de mujer para los shows, para los concursos, pero él en la calle anda como varón, bien hermoso, vestido de hombre, no es de que, o sea, es muy discreto. Te voy a decir algo desde mi perspectiva, yo consumo alcohol, pero no, hace mucho tiempo que no lo consumo como antes. yo me volví alcohólico por evadir una realidad, la separación de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, todo eso, pero si me llego a equivocar que comente Martín, pero lo que lo ayudó bastante a él es estar enfocado, estar enfocado en lo que él quería, lo que él quería, para qué, para que nada, ninguna cosa en el mundo le pudiera derribar ese sueño por cumplir. Tiene metas. Eso es lo que siento que a una persona hace que no regrese a la situación de consumir o probar, porque desde que pruebas empiezan los días de martirio, pues, hay algunas personas que nos enganchan, pero yo creo que el 99% se engancha, por lo que lo hace sentir, porque Martín tenía problemas, tenía muchas cosas, imagínate, prueba, lo hace olvidar eso, es el principal factor, creo yo, de que a las personas las hace adictas, por evadir una realidad. Evadir, evadir la realidad y muchas veces la responsabilidad. Yo, yo no, yo no tengo tapujos en decir eso, de que yo nunca quise una responsabilidad, se me hizo, se me hacía bien difícil tener la responsabilidad de mis hijos, mandarlos a la escuela, darles comida, se me hace, es algo que apenas, ahorita todavía batallo, tengo mi cargo a mi hija de ocho años, todavía batallo para sentarme a hacer tareas con ella, todavía batallo en concentrarme, en ayudarle, en buscar, si yo sin la niña tiene una tarea, le hablo a Martín, así, 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 y él me ayuda, porque él sabe que para mí, o sea, no me hago la idea, no puedo, ay, cómo te diré, no sé, no, no, no puedo, la cuido, la tengo en la casa y la cuido, la mando a la escuela en la mañana y se me hace como que, me gusta, la peino, la cambio y es una niña que siempre, por decir, cuando la cuidaban, mamá, ella la cambiaba de calcetas y todo, y yo le digo, no, te tienes que cambiar tú, pero, esto se me está haciendo bien difícil, no sé poner límites, no sé decir, vas a hacer esto, no cumplo lo que digo, ¿sí me entienden? Se me hace difícil tratarla duramente a la niña, que me hace difícil decirle, no, es que no te voy a dar para gastar porque te vas a la escuela, si yo le digo, no te voy a dar para gastar, yo en la mañana le doy el dinero, o sea, se me hace algo, no la puedo castigar de ninguna manera, se me hace tan difícil acercarme a ella, no sé qué es lo que me afecta, que se me hace difícil decirle no, yo todo quiero decirle que sí, todo quiero que sí, ella quiere hacer lo que ella quiere, pero me da miedo, pues, ¿sí me entienden? Tengo, estoy en una recuperación, estoy como que trabajando en mis defectos, estoy trabajando en cambiar mis juicios, mis actitudes, pero sí, ella es como que, me doblega, me doblega y me da miedo su crecimiento, me da miedo no cuidarla, no protegerla, yo ahorita, pues, si vivo con ella, la tengo conmigo y mi meta es traerla donde yo vaya, cuidarla de quien tenga que cuidarla, que nadie, que nadie me le haga daño, pero me cuesta trabajo, le digo, ay, le digo, qué bonita estás, mami, y eres bien inteligente, cuando ella sabe, cosas que yo necesité que me dijera, ¿me entiendes? Nadie me las dijo a mí y me afectó porque yo crecí siendo alguien, alguien X, sin metas, sintiéndome fea, sintiéndome flaca, sintiéndome desechada, no encajaba en ningún lado porque me daba vergüenza todo, insegura, y si digo esto y no, mejor no lo digo, el día de ahora no me callo nada, lo que siento lo digo, que le hace que sea imprudente y si necesito preguntar algo lo pregunto y quiero transmitirle eso a mi hija pero no sé cómo, no sé cómo acercarme a ella, no sé cómo, cómo tratarla, pero vas bien, ¿no? Yo, o sea, te digo, yo no soy papá todavía, nadie nace sabiendo ser papá, ni nuestros papás nos pueden inculcar lo correcto que es ser papá, nadie, hay que aprender a base de tropiezos y yo creo que siempre van a ser tropiezos porque a veces los hijos lo tomamos todo personal, cualquier regaño, consejo, te digo, yo fui ese hijo de, no mames, la verga, te va a estar chingando otra vez este viejo y, ay, no hombre, cómo me caja que me regañe, como, así somos, ya, nomás nos lo dice otra persona, lo mismo que nos dijo nuestro papá y, es cierto, tengo que, tengo que hacer caso a eso, pero te digo, es la relación de papás e hijos, entonces, yo siento que tu recuperación va paso paso a paso, te vas a ir acoplando a tu hija, eso que estás haciendo para mí en lo personal lo veo bastante bien porque nunca lo hiciste con tus otros hijos, no, cómo quieres de que después de casi 20 años tratar de ser una mamá buena sin ningún defecto, oye, mi hija, pues cálmate, tienes que ir trabajándolo, y no me puedo enojar con ella, pues sí, cuando me le pongo dura, porque yo, cuando me enojo, me enojo, yo, soy bien, yo me siento que soy, soy relajada porque me adapto a cualquier circunstancia, yo, cuando nos juntamos, que se juntan mis hijos, porque nos hemos llegado a juntar todo para mí, es algo, es algo, a la verga, lo estoy viviendo, cuéntamelo, cuéntamelo, lo estoy viviendo, cuando nos juntamos todos, es un carrillón, es un curón, me olvido, ahí sí siento que me olvido de todo, o sea, no hay problemas aquí, no hay problemas allá, si están ellos conmigo, si estamos juntos, nos juntamos y que se pelea, se enoja uno y se va, las navidades que nos juntamos y alguno anda malilla y le damos carrilla y se va, ay, te acuerdas cuando se fue el Josué porque le dijimos que, o sea, cosas, nos contamos anécdotas, ahorita mi hijo, ay, estoy bien contenta porque, ahorita estoy viviendo un momento de mi vida bien tranquilo, que si me la, hago de pedo por algo, digo yo, bueno, que quiero, porque a veces si reniego en el aspecto de que estoy sola, no tengo pareja, si me entiendes, me siento tranquila por ese lado pero a veces si me la hago de pedo, bueno, tengo ganas de ir por ahí, cómo no. Pero, si entiendes por qué, o no. Cómo. Si entiendes por qué no tienes pareja. Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque no estoy preparada para tener una pareja, estoy bien enferma, estoy bien celosa. Pero, pero más, más profundo, más profundo. Más profundo porque estoy feliz que ellos están, cada quien en su faceta, estoy bien contenta y si yo llego a agarrar pareja, no, no, no puedo. Ahorita estás en el mood que estás disfrutando las mieles. No, no puedo tener pareja para mí, sería hoy un desperdicio, un quitado de tiempo, el estar pensando porque, no, estoy bien enferma yo. A lo mejor y si te manda alguien te vas a frustrar y vas a terminar recayendo. Sí. No se sabe. Por eso, mejor, ni te preocupes por ese lado. Sí, y por eso estoy tranquila. Mi hijo, el de 30 años, ahorita está conmigo en la casa, con mi mamá vivimos. Está tranquilo con mi mamá, está tranquilo, no está consumiendo, va para dos meses limpio y en la casa quebró. Él tenía una pareja y estuvo con su pareja un tiempecito y se vino para acá para mi casa y siguió, siguió limpio, siguió limpio y yo así de que, ah, qué chilo. Ahorita ya está trabajando, trabaja en un taller y nos acoplamos, ¿un cigarrirri o qué? Nos fumamos un cigarro, platicamos en las noches, me ha platicado cosas que me dice, ay, qué machín se siente este pedo. Y me quedo yo, a la verga, el que él sienta lo mismo que yo siento al levantarme en la mañana sin la necesidad de consumir una dosis que era la que me levantaba a mí, a mí me despertaba la ansiedad que yo quería seguir consumiendo, eso me despertaba cuando yo consumía y el día de ahora que él esté sintiendo lo que yo estoy sintiendo, el no sentir la necesidad de consumir una droga para poderme ir a trabajar, yo me levanto, me tomo mi cafecito, me fumo un cigarro, me baño, me cambio y pierdo el tiempo vendo la tele, pero me voy a trabajar con una emoción, me la hago de pedo porque yo, ah, la verga, me enfadé de trabajar, pero es lo que me mantiene viva. ¿Quieres que traer tu mente ocupada? Sí, y me gusta, me gusta esa parte de que no estoy a costillas de alguien, no soy de que, ay, me das dinero, ay, ay, es que ocupo esto porque siento esa libertad en mí, me las veo bien duras, ahorita me las estoy viendo bien duras porque mi hijo, José, el tercero, está internado en Mexicali y le estoy ayudando a mi nuera, con poquito, pero la estoy apoyando, mi hijo, el que tengo aquí, pues vengo los domingos, lo veo, traigo algo que comer y cosas así, entonces ya es otro gasto y ya doy en mi casa para mi mamá y ahorita que está trabajando mi hijo, pues ya le está ayudando un poco a mi mamá pero me gusta, me gusta estar sin dinero, o sea, disfruto, pues, no tengo ni un peso. ¿Estás aportando en algo que te llena de felicidad? Que nunca en mi vida lo había hecho. Qué bien, qué bonito se siente. Siempre era yo, yo, yo nomás y yo tenía un dinerito y, ah, pues a ver cómo le hacen y el día de ahora por decir mi güero, mamá, ocupo, ocupo dinero por decir, él tiene mi tarjeta en su teléfono, ah, te agarré tanto, mamá, te agarré tanto, nomás avísame porque ahí ando peleando con los del banco porque no me aparecen así de si, ah, sí, sí me entiendes y me siento bien, no digo que no lo ayudo como yo quisiera porque yo quisiera pues pagarle sus estudios pero en realidad ahorita pues no puedo. Pues siéntete bendecida que tienes a alguien que los esté ayudando. No, hombre, no, 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 yo la verdad es que bien agradecida con Dios de cómo fue la manera de que mi hijo, Edgar, cayó en esta familia porque pudo haber sido pudo haberlo perdido también. O pudo haber sido otro adicto. Pudo haber sido otro adicto y él el ver con el amor que lo mira en esta familia sin pedir nada a cambio, o sea, no, ella no. En el momento en que mi hijo cayó de esta familia yo, yo te voy a decir una cosa, yo miraba a la madrina así como que chivija, a ver, me voy a quitar a mi hijo. no me caía gorda así de decir, me caigo gorda, pero sentía un resentimiento con ella porque dice yo, ah, porque, y me voy a quedar con la caro, y me voy a ir con la caro, y me voy a quedar a dormir con la, ni siquiera me pedía permiso, pero yo no me sentía con la, con la autoridad de decirle, no, vente. Cuando yo sabía lo que mi hijo estaba viviendo en mi casa, conmigo, yo me siento, yo me, yo siento que, que mis hijos miraban una psicópata en mi, que estaba loca, cuando no andaba malía, andaba drogada, mi güero, vivió conmigo la, la enfermedad, y sabe que, que yo quería, estar posesionada de su papá, nomás encima de él, que para dónde vas, qué vas a hacer, por qué te largas, o sea, algo bien feo, era yo, era bien, obsesiva, compulsiva, grosera, todavía batallo, porque estoy bien grosera, o sea, he cambiado muchos aspectos de mi vida, que cada, cada cambio que he tenido me ha dolido mi corazón, el, el no poder hacer las cosas que hacía antes, decía yo, como, como verga, no voy a hacer eso, pues, qué, no, las cosas no son así, yo pensé que todas me las sabía, y me doy cuenta de que no sé nada, me doy cuenta de que, de que la vida no es como yo creía, que la vida es, pues, si estoy consciente de que la vida es echarle ganas, que si no haces nada, que si no hago nada por mí, nadie lo va a hacer, ahora que estoy limpia, entiendo ese pedo, porque antes no, antes, ay, que lo haga fulana, que lo haga mi mamá, que yo no, o sea, estaba apática la vida, yo no quería nada con la vida, nunca traté de suicidarme, pero, pero no le hallabas sabor a mi vida, yo decía, no sé qué verga estoy haciendo aquí, así, o sea, bien, bien, bien feo, bien feo. O sea, ¿qué quiere decir que si no hubieras tenido a tu mamá echándote la mano con tus hijos, hubieran andado en la calle? O si te hubieras calmado, la neta. Es que no sé, es que no sé, ya he pensado ese rollo, o sea, ¿cómo lo hubiera, qué hubiera hecho yo? Porque en eso, o sea, yo en ese aspecto, en ese lapso de mi vida, yo no, yo no sabía nada, yo no quería hacer nada, porque era la realidad que no quería, de que yo lo único que quería estar con el hombre ese y hasta ahí. Digo que no entiendo muchas cosas de mi vida, yo no las entiendo, apenas estoy conociéndome, apenas estoy dándome cuenta de qué soy capaz y ahorita lo único que quiero es permanecer limpia y que mis hijos me vean que estoy limpia y que sí se puede seguir, que sí se puede vivir una vida limpia. Esa es mi obsesión ahorita, de que no quiero consumir para que ellos digan, ay, mi mamá otra vez ya valió ver. Pues imagina. Porque muchas veces lo hice, pues, muchas veces estaba limpia y cotorreábamos y todo, pero el cotorreo era, yo sentía diferente, yo me sentía, yo sentía una amargura en mi corazón, yo me sentía culpable, la culpa no me dejaba ser libre, no me dejaba ser feliz, no me dejaba nada. el día de ahora, sabes que, en el programa donde yo estoy, que es Narcóticos Anónimos, yo no creía en él. Yo iba y venía y miraba a los mismos compañeros y decía, bueno, ¿todavía estás aquí, loco? Sí, porque es mi necesidad estar aquí y no consumo y la estoy haciendo. y decía, pero yo mucho tiempo la jugué la parte yendo a Narcóticos porque yo me, yo, la madrina, gracias a Dios, que la madrina se empeñó en que tenía que estar limpia, en que no tenía que consumir ninguna, porque yo tomaba pastillas, yo con la, con la preinscripción médica, yo me avalaba que tenía que tomar pastillas para dormir, que era la alpazolana. Pero eso es para do parte, nomás, tú por el gusto. Sí, 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 porque dijera, o sea, hija, si el psiquiatra te lo receta es porque, porque tienes algo, lo necesitas, porque lo necesitas, pero yo no lo necesito, ¿sí me entiendes? Yo estoy consciente en que yo me las tomaba para andar loca, para quedarme botada y no saber de mí, y en la mañana levantarme y toda avionada y otra, yo así fui mucho tiempo al grupo, pero yo siempre lo compartí, yo nunca, ay, es que estoy limpia, estoy viviendo bien, gracias a Dios, no, yo siempre dije, yo me tomo mi pinga para venirme, porque ya después, ya no me las tomaba para dormir, ya me las tomaba para que me fueran haciendo efecto, ya me iba bien píldora al grupo y agarraba un curón, hacía mi desmadre, pues entonces, el día de ahora me cuesta un chingo de trabajo estar atornillada una hora y media en una junta escuchando estupideces, yo decía, va a compartir lo mismo y llegar a darme cuenta de que muchas veces ese compartimiento, a la verga, la estoy cagando, de la persona que menos quiero escuchar, a veces Dios, Dios me manda el mensaje, me identifico y ahí es donde digo yo, ay, necesito cambiar este pedo. ¿Crees tú poderla hacer sin necesidad de ir al grupo? No, 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 porque lo he intentado muchas veces y yo si estoy permaneciendo limpia, si estoy dándome cuenta de mis juicios, de mis malos juicios y mis malas actitudes, es gracias a que estoy en un programa que me está enseñando a, me está enseñando una nueva manera de vivir y de que sí se puede y de que hay muchos, muchos compañeros que tienen mucho tiempo limpios viviendo el programa, digo yo, bueno, entonces sí funciona y sí me está funcionando, sí me está funcionando porque me siento, me siento tranquila, me estoy dando cuenta del daño que hice y sabes que no quiero porque si no digo, ay, es que por qué lo hice, no, ya no me lo hago de pedo, ya estoy con que, en qué puedo reparar, qué daño puedo reparar y qué daño no, no se puede reparar porque hay cosas que podemos reparar, hay cosas que podemos decir, o sea, es que hijo, pues perdóname, no estuve ahí pero ahorita estoy, si me necesitas aquí estoy, el poder estar consciente de que puedo hacer algo por ellos y por mis hijos, o sea, a mí no me interesa a nadie más en mi vida ahorita, estoy como que, ¿qué necesita? Ya tienes la meta, pues. Sí, ¿qué necesita fulano? ¿qué necesita futano? ¿qué necesita? Pues sí, yo siento que Martín, no sé si un día vaya a necesitar de mí, no sé si un día me diga, mamá, es que yo ocupo, necesito, yo siento que nunca va a necesitar de mí él, pero yo siento que lo que sí le puedo dar es que estoy limpia y con eso me siento bien, el que él me vea limpia como siempre, es que tú puedes cambiar tu vida, es que tú puedes ser diferente, tú puedes dejar de consumir, un día mi hijo, Edgar me dijo, mamá, yo te voy a decir una cosa, el problema tuyo no es la adicción, y yo me quedé así, el problema tuyo es la codependencia con mi papá y si no te dejas de él, nunca vas a dejar de consumir, y aunque así como que, ay, cuando yo caí ahí al hotel, este, yo llegué, yo dije, ¿sabes qué? le dije a mi esposo yo, me voy a ir a internar, porque yo batallé para irme a internar, yo decía que yo sola podía, yo le decía a mi esposo, no, tú vete a internar, yo me voy a quedar aquí, voy a quebrar, cuando yo realmente sabía que no iba a poder, yo cuando me fui a internar, yo le dije, ¿sabes qué? me voy a ir a internar, me voy a ir a internar, pero no me voy a internar para dejar de consumir, me voy a ir a trabajar, el pedo que tengo contigo y él, pues, ay, pues, ¿cuál pedo? él siempre vio una vida natural el problema que yo traía, pues, ay, pues, ¿cuál pedo? y que no sé qué no, él le dije, es que ya no quiero, ya no quiero vivir igual contigo, si tú quieres realmente vivir conmigo, tú te vas a ir a internar y vas a rehabilitarte también y en eso habíamos quedado y me llevé una sorpresa, cuando salí ya estaba con otra, ay, bueno, oye, pero pudo haberse una señal, ¿no crees? ah, no, no, claro, para mí fue como que, ande hija la chingada, andele, la neta, yo te hice una cosa, yo sufrí mucho cuando esa mujer apareció en la vida de él y ahora le agradezco, le agradezco que haya aparecido, o sea, digo yo, ah, la verdad, qué bueno, qué chilo que está con ella, porque perdida no está solo, porque era lo que él no quería, estar solo. Y porque ya no me está haciendo daño a mí. Exactamente, ya no nos estamos haciendo daño porque yo te voy a decir una cosa, yo no digo, ay, es que me hizo daño, no, no los hicimos, porque en su momento yo le hice mucho daño a él y sabes que muchas veces yo he pensado que yo lo convertí en el monstruo que se convirtió a él, porque yo le hice mucho daño a él. Cuando recién empezamos a andar yo creo que no lo quería, yo me enamoré después de un tiempo de estar con él, pero él sí se enamoró y él sí, aunque éramos adictos, él sí estaba así, haciendo las cosas como que vivíamos juntos y ese rollo, pero yo en ese lapso cuando recién empezamos yo le hice mucho daño a él, él iba y me sacaba de los yongos bien pinga, tirada de cada costada, no, no me quiero ir, vámonos y vámonos y me llevaba cargando su casa, él me decía mi suegra, la señora, su mamá, porque ya no es mi suegra, su mamá le llegó a decir, me llegó a decir a mí, es que tú no sabes cómo llora el Edgar por ti en las noches, o sea que lo escuchaba la señora a llorar por mí, cuando yo me le salía en las noches, él usaba heroína y yo usaba cristal, él se quedaba dormido, él para las 7, 8, 9 ya estaba dormido y yo lo que quería era andar en la calle y me peleaba con él y me salía, me le iba, entonces, cuando yo quise, pues ya no, ya no era la misma porque yo ya lo había marcado a él y aún así vivimos mucho tiempo y él me decía y es que yo te amo, Solema, tú eres la que no me quieres a mí. Hoy en día es algo bien, bien, bien peligroso ser codependiente. Sí, cómo no. La neta, está bien cabrón, está bien cabrón, o sea decir, me voy a alejar de ti, pero te amo. Ay, no, 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 es bien doloroso. Yo tuve que aceptar el que, el que no podíamos estar juntos. Yo a veces me levantaba en las mañanas en Betel y lloro y lloro y lloro y lloro y Caín, quiero hablar con una psicóloga, por favor, ayúdame con esto y me siento así. Yo con el Caín, a mí, el Caín fue un brazo bien fuerte, ¿sí conoces a Caín? No, no sé por nombre, tal vez. Es el encargado ya del varonín. Ah, sí, sí, ya. Ay, con ese hombre yo me recargué muchísimo en ese aspecto que yo amanecía mal emocionalmente y él me decía, no, Zule, es que tienes que hacer esto y dale para adelante y el vato me iba y me buscaba al Betel y metió pleito porque no dejaban ver a su esposa y le metió pleito a la madrina y la madrina, fíjate, qué cosa es que la madrina dijo, resulta que ese vato te anda buscando a la verga, me dijo, tú sabes si quieres seguirla cagando con este verga, tú sabes si te vas y tú te quedas y yo me quedé así como, no, yo me quiero quedar, me dijo, vas a hablar con una, me metió licenciada, me dijo, y dijo que te tenemos a huevo aquí y que él quiere que te saquen porque no te dejan verlo, dice, yo quiero que hables con la licenciada y le digas qué está pasando y la licenciada le marcó a la madrina y me dijo la licenciada, ah, es que necesito hablar contigo porque quiero saber unas cosas, dígame, qué quieres saber, dijo, no, es que quiero saber que tu esposo metió demanda que te tienen a fuerza y no le dije, quiero seguirme recuperando y me quiero quedar aquí, con eso, sí, es que yo estaba con ese rollo, pues, dije, yo no, me voy a volver, no, y deja de eso y regresé. Saliendo ahí regresaste y... ¿Sabes qué? Esa recaída estuvo... Esa fue la peor recaída de mi vida, la peor, la peor porque fue emocional, pero, no, la recaída peor fue antes de caer a Betel, los cuatro meses antes, él andaba para arriba y para abajo mal y yo estaba viviendo en una casa y que yo rentaba, trabajaba en una gasolinera y empezó él y yo le hablé, ¿sí me entiendes? O sea, ni siquiera él me buscó a mí y yo le hablé, le dije, oye, ¿dónde estás? No, ¿por qué ando? y que no sé qué y que la verga, pues bien loco y él iba para la casa y yo nomás fumaba cigarro y yo no estaba fumando nada ni marihuana ni nada y yo hoy trabajaba, tenía a mi hija y tenía a mi güero conmigo, a Edgar y estaba a mi güero como incómodo por lo mismo de que yo estaba muy mal emocionalmente, yo nunca fui mamá, pues, ¿sí me entiendes? No consumía, me detenía de consumir, pero no estaba bien yo, no estaba apta para ponerles atención a los plebes, entonces, en ese entonces y ya empezó a él a ir a la casa y me decía a mi güero, o se queda mi papá o me voy yo y le decía yo, Edgar, es que tienes que ir, o sea, nunca tuve, ponle porque mi hijo se va a ir porque tú estás aquí y no te quiero aquí, no, nunca tuve esa, esa, no sé cómo decirlo, el valor, los huevos, no sé, me dije Edgar, es que el niño se quiere ir porque estás tú aquí, y ah, porque se vaya la verga, y yo entre la espada y la pared, y él fumaba, fumaba escondido, y yo decía, no Edgar, no saques eso aquí, le digo, ah, vas a decir que no fuman ni mota, y yo, no, no estoy fumando nada, y en una de esas que se descuidó, le saqué la pipa y empecé a fumar, trabajando, en una gasolinera, yo me iba y me compraba mi globo y fumaba antes de irme a trabajar, bien loca, y en la noche que salía, en vez de irme para la casa, me iba al tiradero y ya regresaba, estaba como cinco cuadras de la casa, el punto, yo me tiraba los puntos, ya, decía yo, qué loco, o sea, me sentía, pásale, y yo, no, véndeme un globo, pásale, ya me metía hasta la cocina, está por allá donde estaban todas las, ay, tú una morra, te va a despachar, y ahí donde decía yo, ah, la verga, estoy otra vez aquí. Oye, los ñongos son, o es jugada, o es un picadero, pues es, digo, un punto, perdón, se usa que sea una casa abandonada o una casa rentada, por así decirlo, entras y está la primera fase y al fondo están una bola de locos. Sí, siempre hay un cuartito aparte, pero la entrada es normal. Sí, el recibidor. Sí, a mí, las jugadas no me tocó estar, iba nomás de, hey, véndeme un globo, y fum, nunca me tocó como antes, años atrás, yo me llevaba, los yongos me acostaban, los sillones mugrosos, me drogué con gente que no me quería drogar, consumí lo que nunca, lo que no quería consumir, me rolé con gente que, o sea, gracias a Dios, yo, fíjate que, a pesar de todo, de que anduve mucho tiempo en la vagancia, en la loquera, en lo que tú quieras, pero, nunca me relacioné con gente mala, ¿sí me entienden? mis compas eran que, el fulano, el sotano, el mangano de la cuadra, y puro cotorreo, sí, puro cotorreo, o sea, nunca tuve, sí, de que anduve con gente pesada, gracias a Dios, nunca tuve, nunca, que lo que anda de moda ahorita, las tabliadas, no lo viví eso yo, tengo muchas cosas, gracias a Dios, tengo mucho que agradecerle a Dios por ese lado, de que no, de que, hay muchas cosas que no viví, que me toca escuchar de compañeras que las violaron, que les hicieron esto, que las tiraron por allá, no, 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 nada, gracias a Dios, siempre fui como que más loca de casa, pues, pues, que si te miras conservadona, todavía, ¿cuántos años tienes? 45, te miras conservada, la neta, a pesar de tu adicción, de todo eso, a lo mejor, no te tocó vivir lo más, feo de la adicción, que es andar, literalmente, en la calle, no, en la basura, juntando fierro, en un carrito a la ley, no, una carriola, eso, anduve, para mí el tocar fondo fue, amanecerme en los yongos, fumando, que me diera el sol, la luz del día, llegar a la casa y dormir todo el santo día, levantarme malilla, irme a buscar dónde consumir, o sea, no, no fui, no anduve, no me tocó, no, para mí tocar fondo, ¿sabes qué fue? La soledad, la tristeza, la culpa, ese fue mi fondo de sufrimiento, no toqué fondo de andar así como dices tú, pero viví el fondo de la soledad, porque realmente yo lo único que quería era estar sola, ya consumía y lloraba, en vez de disfrutar la droga, ya lloraba yo, ya me hacía sentir pues mal, ya no, ya la droga ya no me hacía el efecto que yo, que yo, que yo probé cuando recién la consumí. De hecho, eso te voy a preguntar, si tuviera la oportunidad de regresar al momento en que consumió, ¿lo volvería a hacer? Ahorita no, ahorita no, y no lo volvería a hacer por las consecuencias, que si no hubiera consecuencias graves, sí lo haría, me encanta el efecto de la droga, me gusta sentir la satisfacción de, a lo mejor de no saber de nada. Ay, qué, qué chilo testimonio, eh, Zulema. Última pregunta para terminar, dice aquí, estoy en un dilema, hay dos buenas, pero ahí te va, ¿cuántas veces dejaste sin comer a tus hijos por la sustancia? Yo creo que muchas veces, o sea, yo siempre trataba de tener droga. Primero que todo. Sí, si a ellos no les faltó que comer porque estaban con mi mamá, o personas que le vendían. Porque yo me acuerdo que cuando vivíamos, lo que me tocó a mí vivir sola, sola, que ya que rentaba, que el hombre este se fue con la otra mujer, yo me quedé sola que fue con mi güero y con mi Jimena, pero siempre trataba de tenerle algo en el refri. no recuerdo yo que diga yo, ay, no vamos a comer porque no hay, o sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no recuerdo, a lo mejor que me puedes preguntar tú y digo yo, no, pues a lo mejor y no lo hice. pero yo no recuerdo porque yo, yo trabajaba, siempre, ya después de todo eso, yo trabajaba pues, bien o mal, yo trabajaba, yo siempre trataba de tener, de consumir, pero de que ellos, sí, de que ellos tuvieran que comer, yo no me acuerdo de que haya pasado, como he escuchado muchos de que, es que dejé a mis hijos sin comer y los dejé y no les di nada, yo siempre recuerdo que yo, pues si yo trabajaba en la gasolinera y yo les llevaba pollo, de eso me acuerdo mucho que le llevaba litas de pollo, yo compraba litas de pollo, o sea, realmente no, 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 no recuerdo haberlos dejado sin comer. Porque si no estaba yo, estaba mi mamá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, hoy en días vas a la iglesia, ¿no? No, fui hace poquito. Pero no, no eres así de que. Acompañé a un tío, no, ya no voy. ¿Quisieras volver? Sí, sí, pero, ay Dios, Dios es algo tan especial. bien dicen que cuando le vas a pedir algo a Dios. Tienes que saber que le pides porque Dios, yo siento ahorita estoy en un momento con Dios que me está dando lo que necesito, no lo que yo quiera, porque de querer yo quisiera muchas cosas, de que estoy batallando económicamente y fuerte estoy batallando económicamente, pero, pero sé que Dios me está dando, me está limitando, a lo mejor si me suelta me va a hacer daño. Agua fresca. De eso, de eso, de eso yo, por eso no me la hago de pedo, pues, ¿sí me entiendes? Por eso digo yo, ah, pues. Pues que ya, ya estás desde el corazón, pues. Sí, digo, mis hijos están bien, están sanos, si me ocupan, aquí estoy, pues no tengo dinero para soltarles, pero yo siento que si yo agarro dinero, que si yo haga, tengo la manera, porque a veces sí me dan ganas de, a ver, voy a agarrar un vato que tenga dinero, pero o sea, es que no sé si no tengo, bueno, veo tanta mujer que las patrocinan, que le compran esto, que les compran otro, yo no. ¿Están vacías esas mujeres? Exactamente. Lo que tú estás viviendo, eso es algo muy espiritual, algo que esas mujeres no entienden, no les dan, no lo, a lo mejor, no están preparadas para vivirlo, porque es algo tan hermoso que agua fresca. Sí, yo no, yo no soy, nunca he sido como, como avariciosa, ¿sí me entiendes? Yo no me relaciono con un hombre porque me dé dinero o no, siento que no está bien el estar con alguien por dinero, por tener un compromiso porque me esté dando. Tiene que existir el amor, ¿no? Me imagino que sí, pero no, ni de eso, tengo ganas ahorita yo, la neta. También que te conoce. Sí. Oye, Zulema, quiero que le mandes un consejo, una motivación a la gente que nos esté viendo, que te salga de lo más profundo. Sobre la adicción. Lo que tú quieras. Pues sí me gustaría pasarles el mensaje de que si tienes problemas con la adicción, busques algún tipo de ayuda, agarrarte de la mano de Dios y pedirle lo que necesitas, no lo que quieras. Y hacerte la idea de que la vida así es, la vida es dura y que tenemos que, Dios pone el amor, la voluntad, pero nosotros tenemos que poner los huevos que se necesitan, el valor para cambiar, el ser, el entender que hay una nueva manera de vivir una vida diferente. sí me gustaría aclarar que no es fácil luchar con la adicción, que es una enfermedad muy perversa que nos quiere matar, porque la adicción es una enfermedad que tenemos que entender que nunca vamos a poder con ella, que tenemos que derrotarnos. Bueno, yo me tuve que derrotar ante ella y decir no puedo con ella, porque yo pensé que la podía controlar. En el momento en el que yo entiendo a la verga me va a comer, como me estuvo comiendo por muchos años. Digo, ¿qué tengo que vivir para dejar de consumir? ¿Qué ya no quiero vivir para dejar de consumir? El día de ahora, mi esposo, yo lo veo y platico con él, tenemos una relación que es el papá de la niña y eso. Y le estoy bien agradecida que ya no siento esa necesidad de estar con él, que era el consumo lo que me tenía con él. De que lo quiero, sí lo quiero, porque es el papá de mis hijos y siempre lo voy a querer y siempre lo voy a apoyar y en lo que él necesite yo voy a estar ahí a pesar de y de todo corazón. Pero sí, sí estoy bien agradecida por el día de hoy de que no estoy consumiendo y puedo enfrentar la vida. De que problema que se me venga estoy dispuesta a vivirla, pues, ya sea mala o sea buena. No está fácil. Ánimo. No está fácil y sí, y siempre ponernos, siempre poner a Dios por delante. Siempre, siempre poner a Dios por delante y sabes que a mí me ha funcionado mucho el, yo no le hablo así de que ay, Señor Jesucristo, ayúdenos. Yo le hablo conforme, la neta no puedo, ayúdame a la bebé. Necesito que me hagas un paro. ¿Sí me entiendes? Siendo yo, siendo yo con él, tener una conversación con él como si, como si lo tuviera enfrente. Como si fuera tu amigo. Sí, como decirle, yo sé que estás aquí sentado conmigo. Yo me he llegado a poner de rodillas y sin hablar, nomás a llorar, a llorar, a llorar y en ese llorar le estoy pidiendo que me ayude a seguir adelante y que no puedo sola y que lo necesito. O me estoy maquillando y ay, a la ver, me siento bien mal, oye, no quiero sentir esto, me estoy prendiendo de este vato y la neta no quiero vivir lo mismo. Ayúdame, ¿sabes qué? Cuando ve ese vato ayúdame a, ¿me entiendes? A que mi mente piense otra cosa, no quiero sentir por nada por ese vato porque si anda alguien que me anda moviendo, me chico. Pero estoy bien consciente de que no, no, de que no se hace, ¿me entiendes? Tengo que estar consciente de que tengo una meta y en esa meta necesito estar sola para ir renovando mi vida. porque sí está muy difícil. Si tú le sigues pidiendo eso, él te lo va a conceder y te va a mandar a alguien cuando realmente ya te sientas preparada. Sí, me dice, yo tengo un padrino que voy a mencionarlo porque la verdad para mi recuperación lo que es él y la madrina Irene, el que él me haya dicho, yo creo en ti, tienes que creer, yo no creía en mí, yo no creía en que yo iba a cambiar de vida. Para mí todo esto es nuevo, para mí el levantarme sin consumir, el irme a trabajar bien contenta, el venir, el renegar porque ando cansada, el bañarme, irme al grupo, convivir con mis amigos todos bien locos. Tengo unos, tengo los compañeros que tengo, o sea, hacemos un desmadre, nos reímos, el disfrutar limpia, qué chulada, o sea, nosotros vamos y pasamos el mensaje y cuando yo paso el mensaje yo hablo de mí, yo no hablo de que ay, es que la adicción te va a matar, no, yo hablo conforme lo que he vivido yo y cómo lo estoy haciendo ahora para estar limpia. Entonces, a mí, mi padrino me dijo, Marina, es que yo creo en usted y ahora, el día de ahora, él siempre me ha, me ha, me ha puchado, me ha puchado y Marina, esto, y cuando yo he tenido un problema, él me da una sugerencia y la sigo y me va bien. Ahora sigo sugerencias, lo que nunca en mi vida había hecho, el seguir sugerencias, el que me diga, no, Marina, usted no tiene por qué decir eso, no, Marina, dígale, Marina, usted puede decir que no, no se sienta mal si usted dice que no, no se sienta mal si usted, si la niña se va a pasar fin de semana porque yo me sentía culpable, ¿cómo que se fue con su papá? Me sentía mal, me dijo, no se sienta mal porque la niña se va a pasar fin de semana con su papá, usted se lo merece estar, merece estar sola, siempre y cuando haga las cosas bien y así como que tiene que poner límites, usted ya no está consumiendo, usted puede decir, no quiero, no puedo, no lo voy a hacer y me ha funcionado todo eso, del que ahora, que conforme han pasado los meses me diga, Marina, se nota mucho su evolución porque él me vio como llegué yo al grupo, como un animalito salvaje, como el que a mí me pela la vez y no me hace, ¿me entiende? Y o sea, yo me sentía de esa manera a la defensiva, ahorita tengo conversaciones con amigas, con compañeras, platicamos, le digo me siento mal por esto o si ella me va a decir yo la escucho, ¿me entiende? Son cosas que me han ido, que he ido poco a poco avanzando y él me dice, Marina, es que yo la veo muy bien y se ve muy bien y sé que la va a hacer, me han invitado, en el narcóticos hay convenciones grandísimas, me invitaron a coordinar una junta de una convención donde había mucha gente al frente. Al estar yo sentada en la coordinación, imagínate, me sentía libre, como que yo, que antes me creía nada, estoy sentada coordinando una junta de convención y un día va a llegar a compartir en una convención, pero más adelante, todavía no está preparada, o sea, él me va viendo, Padre, no me invitaron a coordinar a la jalada, usted puede, ¿sí me entiende? El que él crea en mí, el que él me diga es que yo ya no creo, ahorita volví con él y me dijo, es que yo ya no, ya no nomás creo en usted, ahora le tengo fe, o sea, alguien que ni siquiera me conoce, o sea, alguien que, que tengo, si me conoce conforme ha vivido mi proceso de cambio de vida, pero mucho antes ni siquiera me conocía y que me diga tengo fe en usted, a la verga, se siente bien perro, y ahí es donde yo empiezo a confiar en mí, yo empiezo a confiar en mí, cuando me siento mal, madrina a la verga, me siento bien mal, hija, usted puede, usted es una reina, usted la va a ser, imagínate. ¿Por qué está llorando? Porque me da, porque siento bien bonito que alguien me aprecié de esa manera, porque antes me miraba, sentía yo que era como conveniencia, como para usarme, como para decir, siempre me sentí usada, pues, nunca hice mi voluntad, siempre hice la voluntad de la droga, siempre a base de la droga caminaba y a donde ella me dirigía me iba, pues, el día de ahora tengo voluntad, el día de ahora digo, voy para allá y disfruto el momento donde estoy. Y me imagino que cuando te sientes triste recuerdas estos momentos, ¿verdad? Sí. Y es lo que, a la verga, para adelante. Sí, yo fíjate que hasta los momentos tristes disfruto ahora, los momentos de frustración, los momentos de miedo, porque me llegan, me llegan etapas así, ¿qué va a pasar? No sé si estoy preparada para todo lo que Dios me está regalando. ¿Sí me entiendes? Como el aceptar, el ir pensando, digo yo, a la verga, mis hijos ahorita están bien, están en un lugar, pero están bien. Mi hijo de 30 años echándole ganas, mi hijo Martín, pues, en las buenas y en las malas conmigo jala. Mi güerito, mi Edgar vive aquí, pero sé que parte de él quisiera estar conmigo, pero hace poquito estuvimos platicando, y me dijo, es que quiero estar allá, pero no puedo. Yo te respeto. Cuando usted quiera estar conmigo, es bienvenido. ¿Me entiendes? Yo no trato de... Ya lo entiendes. Y lo entiendo más porque él me entiende a mí, porque está viendo muy de cerca el problema de la acción. Entonces, yo sé que cada mujer con la que él convive me ve a mí y me entiende. Y mi hija, pues, está bien feliz. Le vale madre a ella. Y ella vivió conmigo cosas bien fuertes. Ella fond... Haz de cuenta que yo comparto que ella fondió conmigo porque yo consumía en la casa y el humo se esparce. A ella le daban las cuatro o cinco de la mañana haciendo TikTok. Despierta. Y un día su papá me dijo, Zule, ¿verdad que la Jimena está drogada? Me dijo, son las cinco de la mañana y ella anda haciendo TikTok y no se quiere dormir. El humo se esparce. El humo puede fumar en un cuarto, pero el humo es... Camina. Ese humo no se va así, no se va como el del cigarro. Ese humo es como es espeso, se va así y se... Entonces, ella andaba por toda la casa. A veces que entraba y me abría la puerta del cuarto y el cuarto estaba lleno de humo y vete para allá y cierra la puerta y la niña se sentía como... Muy feo vivió esa parte. Dios guarde la neta. Y nunca he platicado con ella de eso, nunca le he preguntado cómo te sentías o qué sentías en ese entonces. Ahorita lo que ella está viendo es a su mamá que no está consumiendo y que no está estérica por cualquier cosa, que si tengo un problema lo enfrento porque no creas... Cuando me siento desesperada yo lloro. Hay veces que de repente estoy así, estoy pensando en algo y mis ojos se llenan de lágrimas y aprovecho y me limpio mi alma, lloro. Lloro y sabes que me hace... Siento que me hace bien el llorar, el sacar lo que siento y le grito a Dios que me duele, que me duele que se lo lleve y que no lo quiero sentir, que estoy preparada para lo que venga pero que... Y sabes que va... Me da cuenta que no pasa nada. Bien, perdón. Te entiendo, te entiendo. A esta no cambio, no cambio ni un momento de esta por una noche de lo que era. si tenía lo que quería y hacía lo que quería y me entiendes pero al día de ahora no es lo que yo quiero. Es lo que necesito. Es lo que necesito. Qué diferencia va. Zulema, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. La neta, qué chilo que te expreses de todo a todo, pues, de todo lo que hiciste, dedicaste, lo que consumiste, todo, hoy siendo una mamá luchona y enfrentando la enfermedad. Sí. Siguiendo, pues, lo bueno ahora. Y sabes que ahora que trabajo y eso, yo hoy que me toca compartir el mensaje y ese rollo y me ven en las fotos mis patronas y me dicen, ay, qué chilo que vas a un narcótico. O sea, no escondo mi pasado, no digo, ay, es que voy, pero no he consumido. O sea, mis jefas saben que fui, por decir, alcohólica o adicta, pues, ellos saben que estoy en un programa, pero me ven como soy ahora, pues, no me, no, la faceta en la que fui ya fue, pues, ya no, ya no soy la de antes. Sigue le echando ganas, Zulema. Dios te bendiga mucho. Gracias. Y muchas gracias por compartirnos todo esto. Sí, gracias. de este, pues, plebada, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que si ocupan ayuda en algún centro de rehabilitación como de hombres y de mujeres, aquí en BT lo pueden encontrar, pueden preguntar la información necesaria en el número de teléfono que les aparece en pantalla. gracias por todo el apoyo, síganos en las redes también, los mafias con Z al último, soy Fiper y su servidor soy el Jorni. Ahí estamos el chingazo, plebes, no se olviden de escuchar el podcast de las plebonas y un besito para la gente, Zulema, donde, donde quieran ponérselo. Tú, tú mandas. No sé. Tú di, donde tú quieras. En la frente. En la frente. Ánimo. Iráselo pues. Vámonos Ricky, ahí estamos el chingazo. Ay, gracias. Agua, rejas.